No soy pintor, tengo que pintar una superficie. Entonces, lo que hice fue utilizar ceniza del incendio. Hice una especie de pasta con cola vinílica y un poco de agua. Y esa pasta es la que apliqué sobre la superficie de madera para generar una textura sobre la cual después he pintado un cuadro. Son las cenizas de un incendio, de algo que desapareció, pero que reaparece, que en la inglesa reabre. Se me ocurrió enseguida, pensé en el mar. Si pinto una ola, ya con eso reflejo la idea de que precisamente estamos frente a un movimiento de renovación. De lo que se trata es de ilustrar la idea de que una cosa que se ha acabado, sin embargo, puede renacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!